Hola, buenos días, buenas tardes, aquí tenemos al preparador físico, es un poquito ruina, pero... Ruina total, ese que tenemos y tal, bueno, muy buena gente Este es el asiento de Lionel, este debería ser el asiento del mítico Quique Martín, que no está Por una pena, está lesionado, tenemos al negro aquí comiendo, se come todo, si le dejas se come, se come las manos Rosato, saluda aquí a la cámara, aquí a mis amigos, saluda a todos, saluda a Salamanca, eh Yo soy de Brasil, un reporte es de Brasil Si, una ruina allí, si vas te roban No hay putas, no hay otros, no hay nada Nos vemos aquí a Cito, aquí... Brasil, no hay nada Saluda, saluda Aquí, aquí es donde se pone el calvo, aquí, Pisa Light, aquí tenemos a David Lomban, un monstruo como persona, cuando cuelga como jugador es un desastre luego por aquí tenemos mi asiento Zamora el mítico Linares que se trae la casa entera el cojín de la niña este es brasileño allí se hace el mundial han pagado mucho dinero por ello España no lo tenemos así que estamos jodidos luego los conductores el de la izquierda nos pierde siempre, el de la derecha es de la unión el otro no, el otro es del Valladolid y siempre que vamos a los campos y a los entrenamientos nos pierde siempre ayer dice que nos perdió Perico porque estaba por aquí cerca y le cagó el muerto a él el del guardazo ¿a quién tenemos? el del guardazo, puedes entrevistarles oye Calvo, ¿cómo se siente haber metido un golazo que no te sale nunca y hoy te ha salido? ¿sabes que lo tenía guardado? me ha guardado la cabeza escúchate todo tengo un go por año ya he cumplido el cupo bueno, me han dicho que Lledo era amigo tuyo y se lo ha dejado pero bueno sí, ya como baila todo tenemos aquí toda la afición a Valtas a esos señores nos lo hacemos vamos a saludar a Biel esto es en directo así que saluda hermano aquí a la gente saluda aquí a la gente de Salamanca que esto es en directo mira aquí tenemos aficionados de Salamanca esto es en directo saluda hombre escucha que es en directo es en directo para la cadena SER así que es para la web yo soy primo de Nando es para la web ¿quién trabaja en la zona? ah, es primo de Nando mira aquí tenemos un primo de Nando un saludo Nando, eh un saludo aquí tenemos a Biel con sus cosas como siempre un poquito rarito cara de tal ya sabemos como es especialito sí, sí, sí yo lo veo con el doctor es una buena entrevista esto se puede cortar bien no, no puede cortar pero bueno, tú sigue ah, bueno, vamos a grabar tanto un poco oye, pero espérate que con las gafas de sol no lo veo bueno, estamos aquí madrileños por el mundo salmantinos por el mundo estamos aquí grabando tenemos aquí salmantinos muy buenas ¿qué se hace aquí en esta ciudad tan peculiar como Castellón? pues la verdad que la playa de la como era Buenamar en Benicassim fenomenal oye, pero bueno que el periodista soy yo esta es la nueva sección de Bernabé que va a hacer la sección para para salamancandirecto.com ¿hay que grabar aquí o no? con jefato con jefato sí, sí oye, Salva os digo, Walter saluda aquí a la afición tiene que saludar a la afición es la sección de Bernabé para salamancandirecto.com ¿me han fichado para ser o qué? ¿me han fichado para ser? ¿me han dicho que hiciera esto? tu felicidad de contrato no puede ser mañana inmediatamente a la décima y media en mi oficina por favor gracias, Walter tú como siempre tan amable me voy a cortar me voy a cortar